Para la pareja real, sería imperdonable no asistir a las esequias de estado de la reina Isabel. Oficialmente, el rey Felipe y la reina Leticia han arribado a la capital londinense este domingo a las 14 horas en un vuelo oficial, de acuerdo a lo ha confirmado la revista Ola con motivo de asistir a las esequias de estado que tendrán lugar este próximo lunes 19 de agosto. Antes de este histórico acontecimiento que pone fin a la era isabelina, sus majestades han querido hacer acto de presencia en la capilla ardiente que a estas horas se efectúa en el interior del Palacio de U. Sobre las 5 y 30 de la tarde, hora de España, se pudieron apreciar las primeras imágenes de la pareja real vestida con riguroso luto, ser conducida hasta el palco de las autoridades para presentar sus respetos ante su querida tía Lilibet, nombre familiar con el que siempre se han referido a la soberana más longeva del mundo. A esta importante ceremonia, el rey Felipe y la reina Leticia no han asistido solos pues los acompañó en esta oportunidad José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación. Frente a ellos pudieron apreciar el catafalco sobre el cual permanece el féretro de la reina Isabel, revestido con el estandarte real y a la vista de los presentes destacan la corona, el orbe y el cetro del monarca, que acompañaron a la querida matriarca durante sus 70 años de reinado. Otra de las informaciones que la mencionada revista destacó con respecto a la llegada del monarca y la consorte al país vecino, fue su visita a la embajada de España en Londres. Algunos conacionales presentes en las inmediaciones saludaron a la pareja entre aplausos y la consigna que viva el rey gesto que tanto el rey Felipe como la reina Leticia agradecieron saludando con la mano. En este primer acercamiento, se pudo apreciar que como parte de su estilismo total black en señal de rígido luto, la soberana escogió usar unos pendientes que forman parte de la colección de joyas de pasar y que pertenecieron a la reina Victoria Eugenia. Se prevé que en las próximas horas nuestros representantes acudan a un recepción oficial que el rey Carlos ofrecerá junto a su esposa, la reina consorte Camilla Parker en el Palacio de Buckingham. La publicación afirma que a este encuentro también asistirán el rey Juan Carlos y la reina Sofía que ha volado con el monarca y su esposa hasta Londres y se espera que ésta se convierta en la primera ocasión desde principios del año 2020 cuando la familia real fue captada al completo por la prensa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.